Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que usted vea el blog del día de hoy. Bienvenidos a un blog de este día de hoy. Hoy es un día muy especial para mí, porque aquí es su amiga, está cumpliendo años, hoy es sábado, y mi esposo me preguntó si quería un party o quería ir a pasear. Yo, por supuesto, le dije, quería ir a pasear. Hacía de que mis amores, acompáñenme, nos vamos para Estudios Universales. Me compró el pase de nueve meses, así de que solo vamos a ir a, ahí, cómo está el asunto, porque yo, su amiga, no conoce. Tal vez alguna otra persona dirá, ay, pero yo ya conozco. Bueno, ustedes sí conocen, pero yo no. Así de que yo decidí no quedarme aquí en la casa encerrada e irme con mi esposo para Estudios Universales. Él agarró el día. Pues yo descanso hoy, así de que, mis amores, vámonos. Y miren, este es mi outfit para el día de hoy. Ustedes saben que es un lugar como Disney. Disney sí conozco. Mi esposo también ya me llevó. Pero, este, tenemos que ir deportivos porque hay que ir a caminar. Así de que aquí a su amiga le gusta siempre andar bien cómoda. Así de que yo voy con mis, con mis shorty jeans, mis tenis. Me encantó como me quedo el maquillaje del día de hoy. ¿Qué les parece a ustedes? Así de que. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my, that's my way. Bueno, mi gente bella, aquí vamos. Aquí va mi amor, miren. Cuéntenme cómo han estado. Qué de bueno. Pues aquí miren, saliendo de la rutina, porque la verdad es que. Hemos trabajado, pero bueno. Ahorita cuando lleguemos allá, les voy a grabar. Bueno, mis amores, ya llegamos. Bien, vamos a grabar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, mis amores, aquí están haciendo un poquito de frío. Déjenme decirles. Pero... Espero que disfruten el... el Tours de Universal Studios. No nos trajimos el agua, ¿verdad? No nos trajimos el agua, ¿verdad? Sí. 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 No, no. Sí. Bueno, llegamos, mis amores. Papi, mira esto. Ay, no lo hemos traído, amigo. Bueno, mis amores, seguimos disfrutando de mi cumpleaños. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Oh, 25 bucks. What? I think I was excited to get on the tour, but first, a few safety rules. Yes, we do have safety rules to go over. First and foremost, please remain seated for the entirety of the studio tour, keeping our delay from Zion. This was all the dream of our founder, Carl Wemmling. He's the gentleman on your screens in the bow top. He wanted to have an entire city solely devoted to filmmaking. And that's where you are, a universal city. This is Little Europe. This is the interior of the facade. It's a staircase so that lighting designers or set decorators can make it look realistic up on the second floor. Sometimes, though, we do have practical sets, meaning you can film both inside and outside of a location. Like here, this is one of our Western sets movement that's for just the Simpson films or music video. These books are made for more than. We'll pass by that a little bit later on. Right now, though, we are behind a Troncoy, and Troncoy is French for full-of-the-eye. Since we're on the back of it, you can tell that it's a large, flat, steel structure. This parking lot area would be... As we turn the corner into a little bit, it's just painted as a building. And it looks super, super big, but you have to remember, it's going to be seen on screen, at a distance, out of focus, behind the main actors. The highlights and shadows of the building will pop, and it will look like an extension of the street. This area does feature a non-denominational church. We can dress it up for a variety of church scenes, even different religions. The grassy area would be perfect for maybe a cemetery or a wedding reception scene. Looks like we do have some lighting equipment that's being left over from America's Got Talents. They had been filming in our New York Street areas just for some promotional purposes recently. Coming on down, seeing a little bit more of New York Street. And here we're passing by another area. Bueno, seguimos con el tour. Aquí yo lo tengo. Ladies and gentlemen, adventure awaits us. So please, remain seated at all times. Hold on to your personal belongings and your favorite child. Bueno, aquí nos trajeron a una oscurana, yo no sé qué nos van a hacer aquí. Pero después de los que ves con un TV. Ay, ¿qué te pasa? Sí, pero no quiero por eso, me da miedo. ¿Por qué te pasa? ¿Por qué te pasa? Oh, my God. ¡Estado King Kong! Oh, my God. He just survived. Oh, my God. A mí no me dio miedo. Soundstage 12 were the voice films. That was the largest part of Whoville. But this production took up 11 of our soundstages. We only have 28. One of them was just for putting Who's into their makeup each and every day. And we figured they had already lived next door to a Grinch. They'd be fine next door to a Psycho as well. So, welcome to the Fates Motel. Psycho House from Hitchcock. Let me know if it's a killer deal. Yeah, it's really great. We are going fast to slash those prices. We are going to get to the Psycho House from Hitchcock. We are going to get to the Psycho House from Hitchcock. But just beyond the Psycho House from Hitchcock, the people's impressive sends ever created. This is the crash sightseeing. Steven Spielberg's film, War of the World's Dying Tongue Center. Wow. Es un accidente de un avión, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Miren que bella y hermosa noche Venimos de ahí abajo Así es de que continuamos Con el tour Esta es mi amor del pozo que ya tiene frío Bueno mis amores aquí me chifé el pelo pero del frío Wow miren ahí está Los Ángeles Trabajo So beautiful Sí, hay no Sí, hay no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡Miren esto! ¡Se ve tan real! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!